Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. ¡Sí señor! Tenemos otro unboxing. Habíamos tenido un inicio de año muy muy parado, pero vamos cogiendo carrerilla con los unboxings, recuperando el terreno perdido. Este es un cubito barato de Senso, ya lo estáis viendo por ahí. Le vamos a dar la vuelta. Se trata de su Pyramids Mirror, o mejor dicho, Harper Mayer Pyramids Mirror. Y ahora mismo le vamos a echar un vistazo. ¡Dentro cabecera! Pues sin más dilación, le vamos a echar un vistazo. La caja de Senso, pues como nos tiene habituados últimamente, un plástico de bastante calidad, con una textura muy agradable al tacto, con una especie de resaltes en tres dimensiones del cubo, incluso donde se notan donde van los cortes, las hendiduras de los cortes. Una caja minimalista, sencilla, pero de calidad, que se agradece. Y vamos a abrir ya el cubo. Lo han llamado Magic Tower, aunque depende de la tienda, le ponen Pyramids Mirror o Mirror Magic Tower, pero esto lo que es, no es un Pyramids, puesto que tiene centros, es un Halpermeyer Pyramids, también llamado en su versión regordeta, así redondeada, Jinx Pyramids, fabricado por Mefferts. Hace muy poquito, no teníamos prácticamente ningún cubo de este estilo en el mercado, había que hacérselo con un Pyramids, con un Master Pyramids, quiero decir, y de repente sacó esa versión tan bonita Kiji con Justin, el... ¿cómo se llama? El Duomo. Después sacó Senso, ha sacado Moyu, variantes unas cuantas, orientadas a niños, así en colores macarón. Y ahora viene Senso con una versión Mirror, que parece plastiquillo bastante malete. No es el tacto de plástico al que yo creo que nos tiene acostumbrados Senso. Esta, esta pieza, esta pieza... ¡Ay! Esta pieza acaba de hacer clack, estaba abierta, veo varias piezas abiertas, como que no están bien montadas las piezas de fábrica, no se han molestado mucho en juntarlas bien, pero al apretar han encajado bien, así que yo creo que los moldes tienen una buena precisión. Vamos a ver qué tenemos por aquí, seguro que será un tutorial. Senso... Bueno, pues casi me meto la pata, iba a decir que Senso no nos tiene acostumbrados a ponerlo en inglés, pero en este caso sí. Bueno, en cualquier caso no lo vamos a mirar, no lo necesitamos ya, ¿verdad que no? Chuleta fuera, o panfletillo fuera, y vamos a ver el cubo. Bueno, pues como veis, pegatinas plateadas con textura, con textura, eso quiere decir que si queremos, deberíamos resolver los centros en orientación, que es algo que normalmente en un Harper-Meyer Pyraminx, con esquinas, vamos, con centros planos de un color liso, sin textura y sin nada, pues no tenemos que hacer, pero aquí tenemos la textura, así que vamos a tener que resolver la orientación de los centros, eso le aporta un plus. Y bueno, ya lo veis, distintas alturas de capa, como corresponde en un buen mirror. Hacemos un giro, y vemos que se empiezan a desfasar, vemos que, pues quizá hay dos milímetros de diferencia de altura entre unas capas y otras, puede que haya algunas con un poquito menos, con simplemente un milímetro. Vamos a hacer otro giro por aquí. Y sí, bueno, pues aquí veis, yo creo que estas dos capas son muy próximas en profundidad, una altura más que suficiente de diferencia para poderlo resolver. Y ya digo, me da la sensación de muy ligero, de plastiquillo, de no demasiada calidad, pero el giro va muy bien, de momento no tengo queja. Parece que igual alguna cara va un poco más suelta que otras. quizá hubiera que sacar las tapas y ajustar, equilibrar tensiones, no hay ningún problema, tenemos aquí los tornillos accesibles en los centros. Y ahora vamos a volver a poner esta tapa, porque a ver, a ver, a ver, claro, tienen que ser triángulos regulares, pero vamos a ponerlo con la orientación correcta de la textura. Vamos allá, vamos allá. Ahora, esto es, los centros tienen que ser triángulos regulares, pero de distintos tamaños, entiendo, claro. Sí, 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 lógicamente. Bueno, ¿qué hacemos? Lo mezclamos ya, ¿no? Porque si no, este cubo tampoco tiene mucho más que contar. 3 euros aproximadamente, con descuento VIP en C-Cube, que es donde lo he comprado, muy buen precio, para un cubito que ya sabremos resolver, pero que faltaban, faltaban en masa. Ahora estaría muy bien que también hicieran el Pyraminx, no el Halpermeyer, pero bueno, el Halpermeyer está muy bien. El Pyraminx quizá sea incluso más sencillo, porque al no tener centros, pues no vamos a tener que lidiar con esa orientación de centros. Y bueno, pues que nos traigan más cubitos como este. Claro que sí. Yo creo que es una buena aportación a nuestra colección y a nuestras rutinas de resolución de cubos. Este cubillo y ya sin más historias, le vamos a pegar una mezcla para que veamos cómo queda. Mezcladito. Y bueno, pues cómo va a quedar. Pues así, como un juego de espejos bastante bonito. Estará pegando esto unos reflejos buenos en la cámara, ya me perdonaréis, pero es lo que tiene este tipo de pegatinas. Y yo creo que ahora ya lo que toca es darle una resolución. Bueno, lo primero, lo primero es intentar alinear tres esquinas, lo cual no es tan fácil en un mirror. A ver. Desde luego estas dos así no alinean. Y así tampoco, porque esta está mucho más alta que esta. Así que si estas dos por aquí sí que enrasan, pero por aquí no, es muy probable que no vayan en esta orientación, en esta cara, sino que vayan en esta otra orientación, en esta otra cara. En esta otra orientación tampoco. Quizás es que me está pareciendo que eran de la misma altura y no. Vamos a ver, vamos a ver. También nos podemos ayudar de la textura. Pero está claro que esta es más alta que esta. Vamos a ver, vamos a ver. Tampoco, tampoco... Vamos a ver. Yo creo que esta. Y esta son... No, 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 ¿qué va, qué va, qué va? Vamos a buscar las dos más grandes. Y las dos más grandes son... Esta y esta, yo diría. Pues no, no lo son. Hay una aún más grande que es esta altura. Esta altura es la más grande que hay. Entonces, esa altura tiene que ir con esta otra altura. Pero, ¿por qué no me coinciden las alturas de aquí y de aquí? Vamos, está complicado buscar. Ahora sí. Pues tampoco. Es que se diferencian muy, muy poco en altura. Y no consigo, no consigo encontrar las dos alturas mayores. Entonces, yo creo que voy a tener que poner una arista en su sitio. Vamos a intentar poner una arista en su sitio para guiarnos. En una de las esquinas grandes. Yo creo que esta es la mayor altura que hay. Vamos a ver si es cierto. Poniendo... Poniendo... Poniendo la... Pero no es esta. Pero al menos sí que me sirve de nivel. Y está claro que ahora mismo estas dos esquinas aquí están niveladas. Y aquí también están niveladas. Vale, ahora sí, ya he conseguido encontrar dos esquinas. Que están niveladas por aquí y por aquí. Aunque la arista no era esta. Pero ahora ya con esta pista, con esta pista, tengo que ser capaz de... colocar esta otra también. Y ahora sí. Ya hemos conseguido, madre mía, lo que me ha costado la primera vez. Orientar estas tres esquinas de tal manera que están todas en la cara correcta. Y ahora esta pues debería casar en una de sus tres posiciones. Así, ¿no? Así, 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 así y así. Vale, ya tengo todas, todas las esquinas orientadas unas con respecto a otras. Y ahora sí, vamos a intentar meter las aristas por prueba y error. Esta que es planita, quizá entre... Desde aquí, aquí, aquí y aquí. Por aquí sí que se la ve plana, pero por aquí no. Es muy pequeña, así que va a haber que probar con otra. Vamos a ver si soy capaz de saber cuál. Lía un montón este cubo, lía un montón este cubo. Vale, la más grande. Esta que es la más grande. Yo creo que tiene que venir aquí. Sí, aquí sí que coincide en los dos lados de esta esquina. Abajo, abajo, arriba y arriba. Eso es. Vale, vamos a poner... Vamos a poner... Otra más. Vamos a ver esta. No, está claro que eso no es. O vamos a intentar poner esta de aquí. Vamos a intentar poner esta de aquí primero. Bajo, bajo, subo y subo. Esa me parecía que era esta de aquí. Vale, vale, vale. Además se me ha colocado este centro, pero eso no me importa. Y, bueno, qué suerte que se me ha colocado esta también. Ya tengo estas tres aristas colocadas. Ahora me queda un ciclo de las de abajo. Pero las de abajo no tengo ni idea. Vamos a ver. Sí, esta yo creo que va aquí, en esa misma orientación. Esta yo creo que va aquí, también en esa misma orientación. Y esta yo creo que va aquí, en esa misma orientación. O sea que tengo un ciclo antihorario. Así que esta, para llevarla por aquí, la llevo primero por aquí y luego por aquí. Bajo, bajo, subo, subo. Y ahora subo, izquierda, bajo. Derecha, deberían estar todas las aristas ya colocadas. Y así es. Y ahora hay que colocar los centros. Vamos a ver. Este no va aquí. Este va aquí. Y este va aquí. Vale, estos dos y estos dos. Bajo, 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 subo, subo, tres veces. Se mueve un poquito. Bajo, bajo, subo, subo. Y ya los tendríamos colocados. Pero, 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 no están bien orientados. Y ahora no me acuerdo de cómo orientaba yo centros en un cubo de estas características. No me acuerdo de cómo lo hacía. No me acuerdo de cómo lo hacía, ¿no? Vamos, vamos a ver. Bajo, bajo, subo, subo. Primero voy a mirar cómo están. Este requiere horario. Este está orientado. Este requiere horario. Este requiere horario. Así que, así que, así que. No me acuerdo de cómo hacía yo la orientación. No me acuerdo de cómo lo hacía. Pero este está bien y todos estos requieren horario. Horario. Y horario. Creo. Así que vamos a hacer bajo, bajo, subo. Subo aquí. Dos veces. A ver qué ocurre. Dos veces por tres. Es decir, seis veces. Y... Esta sigue. Efectivamente. Esto no cambia nada. Vale, 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 vale. ¿Cómo hacía yo esto? Re. Un. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de cómo lo hacía. Voy a tener que parar para pensar un poquito. Un. Un. Prima. Un. 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 Prima. U. este no se ha movido y este se ha girado antihorario, o sea que si lo vuelvo a hacer R U R' R U R U R U R U R U R U R U R U R U ahora ya, si se han girado otra vez antihorario estos tres, este ha quedado sin moverse vale, pues es Sune tres veces se giran estos tres en antihorario bueno, pues acabo de casi hacer un mini tutorial improvisado el cubo está muy chulo por el precio la verdad, y bueno, a medida que lo voy girando si es cierto que el plastiquillo es muy ligero, pero la construcción la veo sólida, el cubo gira bastante bien, yo lo recomendaría es una grata incorporación al mercado y además también así en plan sorpresa sin avisar seguid, seguid haciendo cubos mirror de este estilo que hay algunos que todavía faltan por producir en masa el vídeo lo dejamos aquí espero que os haya gustado, si es así, dadle like y como siempre suscribiros, dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete Gracias por ver el video.